¡Hey! Yo soy Icelax y el día de hoy te muestro si vale o no la compra de la skin de Marius en Fortnite. Recuerda darle like, suscribirte si no lo estás y bueno, comencemos con el video. Primero que nada recuerden que esta es mi sincera opinión de la skin, ustedes pueden tener una diversa opinión de esta misma. Primero recordemos que tiene un costo de 800 pavos, es por eso que la atrae a mucha gente. Después pasemos con que tiene dos diseños, los cuales estarán viendo en pantalla. Y bueno, yo le daría una calificación de 8 de 10, la verdad es una buena skin, tiene un buen diseño, los dos estilos están bastante bien y si les gusta pues denle la oportunidad a esta skin. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado este pequeño review, este pequeño short o tiktok donde lo estén viendo. Recuerda darle like, seguirme si no lo estás y nos vemos en la próxima.